Queridos amigos, la Navidad es un tiempo para unirnos y celebrar la vida. A pesar de las dificultades, la esperanza siempre brilla. Que esta fecha nos traiga paz la morra y que juntos podemos construir un mundo mejor. Y nos tomemos un momento para agradecer todo lo que tenemos. La familia, los amigos, son los verdaderos legales que la magia de la Navidad nos inspire a ser más agradecidos y compasivos. Aunque recordemos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, ellos viven de nuestros corazones. Que la paz y el amor llene tu hogar esta Navidad y el deseo de todo corazón. ¡Feliz Navidad con todos! ¡Feliz Navidad!